Morena, mi hijastra pidió a sus hijos y esposo, o sea, una esposa pidió a su esposo y a sus hijos. Le dijeron que recibiría notificación en 60 días, pero no recibe nada aún. ¿Qué podemos hacer? Morena, no me sorprende en lo absoluto. A veces ellos vuelven a usar la misma respuesta automáticamente y la computadora da los recibos con la misma respuesta pre-COVID o antes de que hubiera tanto rezago. Si metió o ingresó su hijastra la petición I-130, en algunas partes de Estados Unidos cada oficina de UCI tiene diferentes esperas, pero en algunas partes hasta un año para que aprueben la I-130. Entonces, que no haya recibido nada en 60 días no me sorprende en lo absoluto. No es mala noticia, no se preocupe. Ingrese a la página de UCI, UCI.gov, y ahí podrá encontrar una página que dice Status Check o chequeo, revisión de estatus, y ahí le van diciendo el promedio de tiempo que tardan en esa área para su caso. Y también puede ingresar a otra página donde dice también Status Check, y ahí que es un ícono, y ahí puede ingresar el número del caso si es que ya les llegaron por lo menos el recibo para estarlo monitoreando y viendo si ya lo aprobaron o no. Adiós. 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 Adiós.